¿Qué les había dicho, chicos? Que debíamos de practicar todo lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido también las sumas. ¿Se acuerdan que hemos sumado, Lunita? ¿Se acuerdan de las sumas? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las sumas? Luana, Luna, muy bien, muy bien que se acuerden. A ver, vamos a preguntar, vamos a preguntar a ver si se acuerdan, ¿ok? ¿Cuánto será, cuánto será, a ver, dos más dos? A ver, ¿cuánto es dos más dos? Dos más dos, a ver, dos más dos, ¿cuánto es dos más dos? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Muy bien, a ver, otra prueba, otra prueba, a ver si se acuerdan ya, chicos. ¿Cuánto es tres más dos? Tres más dos, a ver, cuenten con sus manitos también ustedes, ojalá, a ver. ¡Cuatro! ¡Cinco! A ver. ¡Cinco, cinco! ¡Ah, muy bien! Solamente escucho a Luna y a Cristel, ¿qué pasa con los demás? ¿Cuánto es tres más dos? Cinco. Cinco, está muy bien. A ver, la última, a ver, quiero escuchar a Dylan también. A ver, Dylan, ¿cuánto es tres más tres? Más tres, Dylan. A ver, Dylan, ¿cuánto es tres más tres? A ver, mis manitos. A ver, mis deditos. ¡Sí! 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 ¿Verdad? ¡Sí! Muy bien, chicos, sí se acuerdan. Sí han practicado. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, el día de hoy no vamos a hacer la suma, no vamos a hacer... No vamos a hacer la suma. El día de hoy vamos a aprender a restar, ¿ok? Más conocido como la sustraja. Voy a desactivar los audios. Listo. A ver, chicos, como les decía, el día de hoy vamos a aprender a restar, ¿ok? Ya no vamos a sumar, sino vamos a restar. A ver, quiero que observen mi pantalla. Voy a encerrar este símbolo. ¿Cómo se llamará este símbolo? A ver, ¿alguien lo conoce? Este símbolo es el símbolo de la resta. Este símbolo significa menos. ¡Claro! Significa menos. A ver, lo voy a escribir aquí. A ver. Este símbolo, a ver, es el símbolo... ¿Qué símbolo es? Símbolo más. Símbolo de suma, ¿verdad? Símbolo más. En cambio, este símbolo es el símbolo de la resta. Muy bien, Gretel. Con este símbolo vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya, chicos? Ya no vamos a trabajar con la suma, sino vamos a aprender ahora a restar. A ver, ¿alguien me puede decir qué símbolo es este? ¿Cómo se llama ese símbolo? ¡Igual! ¡Igual! Muy bien. Igual, ¿verdad? Es el símbolo del resultado, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a empezar con el tema de la sustracción, de las restas. A ver, vamos a empezar a trabajar todos, ¿ok? Ok, vamos a trabajar todos. A ver, a ver, a ver. Voy a colocar un color negro para trabajar. Esperamos un momentito, chicos. Ahí está, ahora sí. Vamos a mantener los audios desactivados, por favor, para que sus compañeritos se puedan escuchar. Vamos. Muy bien. A ver, primero vamos a trabajar todos, luego lo vamos a hacer uno por uno. ¿Ok, chicos? A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿qué tenemos aquí, Gretel? A ver, vamos a trabajar con Gretel, ¿ok? Cuatro caramelos. ¡Cuatro caramelos! Todos estamos observando, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí en mi globito el número cuatro. Muy bien. A ver, yo tenía cuatro caramelos. Ahí lo estoy viendo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó es que me comí dos caramelos. Me comí dos caramelos. Ahí está. Voy a colocar ahora el número dos aquí. ¿Ok? Listo. De nuevo, chicos. A ver, yo tenía cuatro caramelos. Cuatro caramelos. Todos lo pueden hacer con su manito también. A ver, tenemos cuatro caramelitos. Lo podemos trabajar con nuestros dedos, ¿ok? Ahora, quiero que se coman dos caramelos. Cómanse dos caramelos. A ver, cómanse dos caramelos. Me como dos caramelos. ¿Cuántos caramelos me quedaron? Dos. 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 Entonces, voy a colocar aquí el número dos, la respuesta. Cuatro menos dos, dos. Ahí está. Muy bien. Ahí está, chicos. A ver, ¿cuánto es? Cuatro menos dos es igual a dos, ¿verdad? Yo tenía cuatro caramelos. Me cogí dos caramelos y me quedaron dos caramelos. Muy bien. A ver, ahora lo vamos a trabajar uno por uno. Vamos a trabajar con mi amigo Dilan. ¿Ya? ¿Dilan? ¿Preparado Dilan? ¿Sí? Muy bien. Dilan, a ver, cuénteme cuántas manzanas observa. Cinco. Solo Dilan, solo Dilan. A ver. ¿Cuántas manzanas se está observando, Dilan? Aquí vamos el audio. Cinco. Cinco. Muy bien. Entonces, voy a colocar aquí el número cinco. ¿Ok? Muy bien. Cinco. Muy bien. A ver, Dilan. A ver, Dilan. Yo tenía cinco manzanas. Pero, ¿qué pasó? Me comí. ¿Cuántas manzanas me comí, Dilan? A ver, ¿cuántas manzanas he comido aquí? Tres. Tres. Tres manzanas. Entonces, ahora empiezo con la resta. A ver, si yo tenía cinco manzanas y me como tres. A ver, me como tres. Me como uno, dos y tres. ¿Cuántas manzanas me quedan? Dos. A ver, Dilan. Dos. Dos. ¿Verdad? Si yo tenía... A ver, chicos, lo vamos a hacer con nuestros deditos también todos, ¿eh? Si yo tenía cinco manzanas y me como tres. Uno, dos, tres. Me quedan dos manzanitas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, este, Luna. Parece que ha practicado mi amiga Luna Canre en las vacaciones. Muy bien, Luna. Entonces, por lo tanto, yo tendré que colocar la respuesta aquí, que es el número dos. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, me voy con el siguiente... La siguiente diapositiva. A ver, me voy ahora con mi amiga... Con mi amiga, Cristel. A ver, Cristel. Vámonos con Cristel ahora. Listo. Cristel, ¿cuántos pollitos tenemos en el recuadro? Cinco. Cinco pollitos. Entonces, colocamos el número cinco. Muy bien. Ahora, Cristel, yo tenía cinco pollitos, pero se me perdió uno. Uno. Se me perdió uno. Entonces, voy a colocar aquí porque se me ha perdido uno. Entonces, si yo tenía cinco pollitos y se me perdió uno, ¿cuántos pollitos me quedan? Cuatro. Cuatro pollitos me quedaron, ¿verdad? Entonces, voy a colocar aquí el número cuatro. Entonces, me quedaron cuatro pollitos, ¿verdad? Porque uno se me perdió. No sé a dónde se fue ese pollito. Muy bien. Muy bien, Cristel. Muy bien. A ver. Ahora, me voy con mi amigo Nicolás. A ver, Nicolás. Aquí estamos. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Todos vamos a mantener nuestros audios desactivados, chicos. Solamente Nicolás, ¿ok? Nicolás, cuéntame cuántos perritos observa en el recuadro, Nico. Uno, cuatro, cinco, seis. Seis perritos. Coloco entonces el número seis en mi globito. Muy bien. Nicolás, yo tenía seis perritos, pero se me escaparon tres perritos. Mi amor, ¿cuántos perritos me quedan? Si yo tenía seis perritos y se me escaparon, se me fueron tres. ¿Cuántos perritos me quedan? ¡Tres! Uno, tres. A ver, Nicolás. Son tres. Tres, ¿verdad? Porque yo tenía seis y se me fueron, se me escaparon tres. Uno, dos, tres. Entonces, por lo tanto, me quedan solamente tres perritos. Entonces, lo voy a colocar aquí, el número tres, la respuesta. Muy bien. La respuesta es tres. Muy bien, Nicolás. Muy bien, amor, muy bien. Muy bien. A ver, ahora me voy con otro alumno que todavía no ha participado. A ver, los niños que ya han participado, vamos desactivando los audios. Nicolás, ¿me puedes ayudar, por favor, desactivando tu audio? ¿Sí? Porque no puedo... A ver, desactivamos el audio de Nicolás para poder... ¡Milla! ¡Bien! Ah, Mateo. Me falta Mateo. Muy bien. Mateo, a ver, cuénteme cuántos pasteles tenemos en pantalla, Mateo. ¿Cuántos pasteles ves? ¡Cinco! ¡Cinco pasteles! Colocamos entonces el número cinco. Muy bien. Ahora, Mateo. Muy bien. Si yo tenía cinco pastelitos y me comí dos. A ver, Mateo, si yo tenía cinco pastelitos y me comí dos pasteles, me como uno y dos. ¿Cuántos pasteles me quedan, Mateo? No. A ver, si yo tengo cinco pasteles y me como dos, ¿cuántos me quedan? Cinco. ¿Cuántos te quedan? ¿Te comes dos? ¿Cuántos te quedan? Cinco. No, no. No. A ver, tienes cinco. Observamos la pantalla, Mateo. Aquí tenemos cinco pastelitos. Yo me como dos. A ver, me voy a comer, ¿ok? Uno. Voy a tacharlos. Uno. Dos. ¿Cuántos me quedaron, Mateo? ¿Cuántos quedan? ¿Contamos? Uno. Dos. ¿Qué? Tres, ¿verdad? Tres pastelitos. Muy bien, Mateo. Tachamos, porque ya te comiste. Muy bien, tenemos que tachuar, claro, porque ya nos hemos comido los pastelitos, ¿ya? Muy bien. Tres pastelitos. Muy bien. Ahora, por último. Dile, dile, yo. Ahí está, Leonardo, también quiere participar. Muy bien, Leonardo. Ahí está. A ver, ¿cuántos? Ahí está. Ahí está. Mira, ¿cuántos hay? Cuatro. Ah, muy bien, Leonardo. Me está mostrando que hay cuatro sandías, ¿verdad? Muy bien. Ahora, voy a, a ver, si tengo ocho sandías y me como uno, Leonardo. A ver, cómete uno, mi amor, cómete uno. ¿Cuántos te queda? ¿Cuántos te quedan? Come uno, Sandía. A ver, si tengo cuatro. Ya, ya, tienes cuatro, así dicen a mí. Tienes cuatro. Tienes cuatro, hijo. Te comes uno. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Dos, tres. Ah, muy bien. Muy bien, Leonardo. Entonces, llegaron a Leonardo tres sandías, ¿verdad? Porque Leonardo tenía cuatro sandías y se comió uno. Entonces, le quedó tres rodajas de sandía, mi amigo Leonardo. Muy bien, Leonardo. Vamos a participar. Ay, está muy bien. Está bien, Luana Valentina. A ver, vamos a participar con Luana Valentina. A ver, Luana Valentina, estamos haciendo las restas. A ver, un ratito, mi amor, déjame borrar esto que tengo aquí. Listo. A ver, Luana, cuénteme cuántos colores tenemos aquí en el recuadro. Ok. Siete. Siete colores, ¿verdad? Entonces, voy a colocar aquí el número siete, la cantidad que hay. Ahora, yo tenía siete colores, pero se me perdieron tres colores. Ahora, vamos a restar, Luana. ¿Qué pasa si yo tengo siete colores y se me pierden tres? ¿Cuántos me quedan? Cuatro. Cuatro colores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a colocar aquí el número cuatro colores. Muy bien, Luana Valentina. Muy bien. A ver, déjenme borrar esto, chicos, para poder continuar, ¿sí? Déjenme borrar para poder continuar. Sí, mi amor. Ahora, por último, me voy con Luana Giselle. A ver, Luana Giselle, vámonos contigo, amor. A ver, ¿cuántas pelotas tenemos en pantalla, Luana? Tres. 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 Tres pelotas. Muy bien, con lo que hay, tres pelotas. Ahora, pero se me perdieron dos pelotas, Luana. A ver, se me perdieron dos pelotas. Si tenía tres pelotas y se me pierden dos, ¿cuántas me quedan? Una pelota, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, la respuesta es uno. Si yo tenía tres pelotas y se me perdieron dos, me queda uno. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Y de esta manera hemos realizado las restas. A ver, voy a preguntar, voy a preguntar así al azar, ¿ya? Para que ustedes puedan realizarlo con sus deditos también, ¿ya? A ver, así, al igual que las sumas, ¿ok? Vamos a restar con nuestros deditos. A ver, voy a preguntar, el niño que sepa la respuesta, me levanta la mano, ¿ok? A ver, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Cuatro menos dos. Cuatro menos dos. ¿Cuánto será? Cuatro menos dos. A ver, voy a decir la respuesta. A ver, ¿cuánto será la respuesta? Uno. Muy bien, muy bien, muy bien, Marcelo, muy bien, Nicolás. Dos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, chicos. A ver, si yo tenía, si yo tengo, a ver, tenía cinco manzanas, ¿ya? Pero le invité a mi hermano, le invité, a ver, atención, atención, si yo tengo cinco manzanas, si le invito a mi hermano una manzana, ¿cómo se queda? Cuatro, 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 ¿verdad? Cuatro, 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 muy bien, muy bien, chicos. A ver, por último, si yo tengo seis panes, seis panes, los comparto, a ver, le comparto a mi amiguito tres panes. ¿Cuántos me quedan? Tres. Tres, ¿verdad? Si yo tenía seis panes y le comparto a mi amiguito tres panes, ¿cuántos me quedan? Tres. Tres panes. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Está fácil o difícil las restas? Más o menos, 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 fácil, muy bien, chicos, muy bien, muy bien, chicos, a ver, atención, 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 para la siguiente clase de matemática vamos a tener preparados nuestras pizarras, ¿ok? Nuestras pizarritas para poder restar y para también poder sumar. Vamos a practicar con nuestras pizarras. Para la siguiente clase, mi amor, para la siguiente clase de matemática, ¿ya? Para la siguiente clase de matemática vamos a tener preparados nuestras pizarras, ¿ya? Para poder restar, para poder practicar en clase. A ver, ahora, eh, la tareita del día de hoy está en la página ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. A ver, lo voy a colocar en... Ciento noventa y nueve. Ciento noventa. Ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. Mira cuánto exame. Ciento noventa y nueve. Página... Esto va a estar en el libro. Esto va a estar en el libro. Ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. ¿Ya? Chicos, solamente vamos a trabajar la página ciento noventa y nueve, ¿sí? La siguiente página de resta todavía no, la vamos a dejar para después, ¿ok? Solamente la página en donde están las estrellitas, donde están las lunitas y donde está el sol. A ver, quiero que vayan desarrollando su libro. A ver, me comentaron que les pareció fácil. A ver, vamos desarrollando la tareita del libro en la página 199. Ahí está el 1, el 9 y el 9. Ahí está. A ver, vamos desarrollando esta tareita que está aquí. Vamos a restar, a ver, las estrellas. ¿Qué me está indicando? A ver, ¿cuánto tengo que restar? Me dice que tengo que restar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrellas menos una estrella. A ver, vamos a colocar aquí, ¿cuánto será? 6 estrellas menos una estrella es igual a 5, ¿verdad? A ver, en los cuadraditos vamos a colocar la cantidad. 6 estrellas menos una estrella, si hay 5, ¿verdad? Muy bien, Nicolás. Muy bien, mi amor. Muy bien, Nico. Lo tengo que dibujar. Claro, también tenemos que dibujar. No tengo librito. Ah, no tienes librito, mi amor. En vacaciones. Nicolás, si no tienes librito, lo puede trabajar en una hojita. Ya, si no tiene librito, Nicolás, lo puede trabajar en una hojita para que también vaya practicando, para que no se le olvide, Nicolás. Voy a seguir. Ok, mi amor, a ver, los demás vamos desarrollando, a ver, el libro de matemática en la página 199, solamente la página 199, ¿sí? A ver, ¿quién ya terminó para que me pueda ayudar? ¿Quién me quiere ayudar? Porque yo todavía no sé. A ver, ¿quién me quiere ayudar con las lunitas? ¿Quién ya restó las lunitas? ¿Nadie? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Nadie me quiere ayudar? A ver, ¿quién se anima? A ver, Luana, Valentina, me quiere ayudar. A ver, Luana. Activamos el audio, Luana. ¿A mí? A ver, Luana, ¿cuál vas a ayudarme, Luana, las lunitas o el sol? Las lunas. Las lunas. A ver, ¿qué número colocaré en este recuadro, Luana? El cuatro. El cuatro, muy bien. ¿Qué número colocaré aquí, Luana? El uno. El uno. Ahora, resto, ¿cuánto será cuatro menos uno? Cuatro. Cuatro menos uno. A ver, ¿cuánto es cuatro menos uno? Con tus deditos, Luana. A ver, con tus deditos vamos practicando. A cuatro le quito uno. Tres. Tres, ¿verdad? Ya, entonces voy a colocar aquí el número tres. Chicos, en estos recuadros grandes vamos a dibujar la respuesta. Ya, si la respuesta es tres, entonces dibujaremos a las tres lunas. Ya, si la respuesta es aquí cinco, dibujaré a las cinco estrellas. Y luego las pinto. De esta manera vamos a realizar esta tareita, ¿sí? Muy bien, veo que ya están avanzando. Los dejo avanzar, chicos. Y conmigo será hasta las diez y cuarenta. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí, me despido. Nos volvemos a ver en un ratito, chicos. Ya podemos ingresar a nuestro receso, ¿sí? Ya saben, a la hora de receso podemos aprovechar en hacer... ¿Tengo estrellitas? Sí, Luana, tenemos que dibujar las estrellitas. Podemos aprovechar, chicos, nuestro tiempo en hacer la tareita, en ir al baño. De repente no hemos comido, no hemos tomado el desayuno. Podemos aprovechar el desayuno en comer alguna lonchera nutritiva. ¿Ok? Así que nos volvemos a ver en unos momentitos, en un ratito. A las diez y cuarenta nos volvemos a conectar. Hasta luego. A ver, vamos terminando nuestra tareita. Hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!